Las bolsas europeas continúan con los descensos en esta sesión de miércoles. Caídas en torno al punto porcentual después de que ayer en Wall Street viéramos recortes del 1,5% superiores en el Nasdaq del 2% y de que en Asia también hayamos visto caídas importantes a lo largo de esta madrugada. Y es que dicen los medios especializados que Yemen se está convirtiendo en un foco de incertidumbre para las bolsas. Arabia Saudí ha intervenido en Yemen para tratar de mantener el gobierno actual y Estados Unidos también da apoyo a esta intervención aunque solo desde un punto de vista logístico. La situación en Yemen está provocando fuertes subidas en el petróleo de en torno al 5%, algo que hace que el sector petrolero sea el único en positivo esta mañana en Europa con alzas de en torno al 1% y que Repsol sea de los pocos valores que suben en el IBEX 35 en torno al 1% también porque ha anunciado que en la próxima junta va a aprobar un dividendo en forma de script dividend de 0,50 euros por acción. En cuanto al IBEX 35 se deja en torno a un 1% y dice nuestro experto César Nuet que tenemos que estar pendientes de esos niveles que marcó el lunes los mínimos en los 11.364 puntos.